Hola, hola chicos, muy buenos días. Bienvenidos a una clase más de computación. Yo soy la maestra Karen y vamos a iniciar con la práctica del día de hoy en esta sesión por una video clase. Entonces les pido por favor que vean el video completo. Voy a tratar de ser muy breve. Vayan pausando el video para que puedan ir realizando la práctica con cuidado. Lo primero que vamos a hacer es colocar la fecha. Estamos a 23 de junio, perdón, miércoles 23 de junio del 2021. Vamos a alinear la fecha a la derecha. Después centramos el título y colocamos dispositivos de entrada y salida. Entonces damos clic en la pestaña insertar tabla y vamos a hacer una tabla de dos por dos, es decir, dos columnas y dos filas. Aquí es importante recordar las filas son a lo largo, es decir, serían estas dos, como por ejemplo la fila de las tortillas y las columnas son de arriba hacia abajo, como por ejemplo una columna de una casa. Una vez que ya tengamos esta tabla vamos a estirar la línea de abajo de esta manera, así, hasta que terminemos la hoja más o menos a esta altura. Procura no salirte del margen porque si te sales del margen te va a arrojar una hoja nueva. Entonces ya que tenemos esto colocamos en la columna izquierda dispositivos dispositivos de entrada y en la derecha dispositivos de salida. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar en internet qué son los dispositivos de entrada y qué son los dispositivos de salida y vamos a colocar aquí la información y hasta abajo vamos a colocar una imagen de un ejemplo o varios ejemplos de lo que son dispositivos de entrada y en la columna de dispositivos de salida hacemos lo mismo, colocamos una imagen donde podamos apreciar ejemplos de dispositivos de salida. Entonces me voy a pasar a Google y vamos a googlear dispositivos de entrada. Dice también llamados periféricos son generalmente más usados en las computadoras portátiles, es decir, en las laptops para aumentar sus funciones como el teclado, el ratón, la cámara digital, webcam y escáner. Voy a entrar aquí a esta página y les voy comentando los dispositivos dispositivos de entrada introducen información a la computadora. Ya hemos visto este tema pero es importante que lo estemos repasando. Dispositivos de entrada introducen información a la computadora, como por ejemplo el mouse, el teclado, qué otro introduce información. Entonces, vamos a copiar y pegar la información. Aquí nos dice los dispositivos de entrada, también llamados periféricos, son generalmente más usados en computadoras portátiles y sirven para aumentar sus funciones. Eso no es tan importante, vamos a dar lectura a lo que estamos investigando. Los dispositivos de entrada introducen los datos a la computadora para que el requerimiento sea procesado. Los datos instructivos se forman en señales eléctricas que son almacenadas en la memoria central de la computadora para que pueda ser efectuada. En computación, los dispositivos de entrada y de salida son la forma de comunicarse entre el sistema de procesamiento, como por ejemplo la computadora, la tableta, teléfono, entre otros. Bueno, vamos a colocar esta información. Ok, ya tengo aquí la información. Vamos a agregar un poco más para que tengamos más lleno este cuadro. Entonces, aquí vamos a colocar. Aquí la información no está correcta. Entonces, lo que voy a hacer es colocar todo esto. Únicamente, los dispositivos de entrada introducen información a la computadora. Entonces, voy a borrar esto. Bueno, le doy copiar y pegar. Listo. Ya tengo la información de dispositivos de entrada. Coloqué la letra Calibri 12. Pueden usar la que quieran mientras sea el tamaño 12. Voy a colocar todo esto en tamaño 12. Ok. Ahora voy a colocar mi imagen de ejemplo. Me voy a insertar imágenes en línea y coloco dispositivos de entrada. Recuerden, son todos los dispositivos que introducen información. Entonces, ustedes analicen lo que están colocando. Un mouse sí introduce información y también un teclado. Entonces, aquí ya está una imagen que me sirve. Tenemos el teclado y el mouse. Entonces, con esto es más que suficiente. Y nos pasamos a la columna número 2. Por aquí ya se trabó. Ok. Recuerden ir ajustando lo que tenemos. Nuestra información para que quede bien. Para acomodar la imagen, damos clic en esta herramienta y nos vamos a cuadrado. Para poder colocar correctamente nuestra imagen. Y listo. Ya terminamos. Vámonos del lado de dispositivos de salida. Antes de continuar es importante. Vamos a usar, por favor, el mismo tamaño y tipo de letra. Entonces, aquí todo es calibre 12. ¿Sale? Con la alineación justificada para el texto y lo demás es entrado, excepto la fecha que está alineada a la derecha. Vámonos con los dispositivos de salida. Entonces, dispositivos de salida. Ok, aquí tengo. Dice. Son aquellos dispositivos que le aportan a los ordenadores la indispensable función de comunicar información al usuario. Junto con los dispositivos de entrada, no. Bueno, los dispositivos de salida son aquellos que van a sacar información al exterior, como lo decía ahí. Nos van a ayudar a comunicarnos. Es la forma en que se comunica la computadora con nosotros. Entonces, aquí esto está mejor. Permiten la extracción o recuperación de información proveniente de la computadora, o sea, de adentro hacia afuera. Entonces, le damos copiar y lo vamos pasando a nuestra tabla. Pegar. Vamos a copiar un poco más de información para que podamos llenar este espacio. Entonces, aquí seleccionamos todo esto, copiar y pegar. Entonces, seleccionamos todo el texto y colocamos Calibri, número 11. Quitamos las letras negritas, quitamos las letras subrayadas. ¿Cómo lo hago? Selecciono mi texto y nada más le doy en la N y luego en la K de cursiva y en la S de subrayado. Dejo de presionar y así me queda el texto. Como pueden ver, algunas partes que están en negritas no se quitaron. Entonces, lo voy a seleccionar y le quito lo negrito. Entonces, debe de ser el mismo tamaño de letra en las dos columnas. Entonces, una es tamaño 12 y otra 11. Entonces, ya le doy en Justificar. De esta forma. Listo. Si se dan cuenta, esta letra está más negra que esta. Entonces, voy a cambiar el color a negro. Y listo, ya están igual. Ahora, para finalizar mi práctica, únicamente voy a colocar las imágenes. Entonces, imágenes en línea y coloco dispositivos de salida. Piensen en partes de la computadora que saquen información al exterior. ¿Sale? Entonces, a ver. Me salgo y vuelvo a entrar. Dispositivos de salida. Ok. El monitor y la impresora efectivamente son ejemplos de dispositivos de salida. Entonces, con esto basta. Es como un collage. Y estaríamos terminando con nuestra práctica. Únicamente vamos a acomodar la imagen y terminamos. Esto lo van a mandar a Classroom. ¿Sale? ¿Vale? Entonces, hago pequeña mi imagen. Más o menos así. Y ya está centrada. Ya no necesito mover. Listo. Ya tengo mi práctica. Esto sería lo que vamos a entregar. Por favor, entréguenlo así. Con las mismas alineaciones. Que toda la letra sea igual. Quitamos letra de color azul. Letra subrayada. Letra negritas. Nos tiene que quedar así. Inclusive, miren, aquí puedo perfeccionar todavía más mi trabajo dejando un espacio. Bueno, no se puede. Entonces, aquí voy a quitar el espacio que está. Y listo. Ya están más parejitas mis dos columnas. Aquí puedo subir un poco la imagen. Y ya están a la par. Listo. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Cualquier duda, mándenme mensaje. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Y nos vemos en la siguiente sesión.